¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue mi amor? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Me enamoré, me enamoré de ti Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Llenó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue tu voz, mi amor Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar tu llegada Más no sé No sé decirte ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Te me enamoré de ti No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fueron tus ojos o tu voz o tu voz Fueron tu menos Fue a lo mejor la impaciencia Sabor Venga Yanet, así como tú sabes ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Me enamoré